Un cooler para CPU de alto rendimiento y calidad a buen precio, no busques más. Te presentamos el Arctic Freezer i32CO, perfecto para los apasionados del overclocking y para aquellos usuarios que busquen la mejor refrigeración para su CPU. El disipador del Arctic Freezer i32CO está compuesto por aletas de aluminio y cuatro headpipes de cobre de contacto directo con el bloque de la CPU, cuyo diseño está patentado para que la superficie de contacto consiga una mejor transmisión del calor. Incluye de serie un ventilador Arctic F12 de 120mm con función PWM prácticamente inaudible, ya que apenas hace ruido aunque el dispositivo se encuentre a pleno rendimiento. Compatible con procesadores Intel con Socket 115X y 2011 versión 3, alcanza una potencia de disipación de 350W y sus resultados son más que sobresalientes. Si quieres conocer todas las novedades de nuestro catálogo, no olvides suscribirte al canal de Sistema Cibertrónica. Nos vemos en el siguiente vídeo.